Tenemos al equipo entero aquí, así que esto es un poco más especial, así que Sara, creo que por lo menos dos o tres parlamistas tuyas, creo que serían muy apropiadas aquí para nuestros socios, tus socios. Sí, del equipo nuestro, nos fue conociendo cada día, eso ha sido súper lindo, pero como Tony ha señalado, el propósito de mi visita es conocer a ustedes, en tanto los retos como los éxitos, para poder seguir brindando apoyo adecuado a cada uno, porque cada uno también tiene sus particularidades. Entonces, para mí ha sido un privilegio estar acá y contar con un equipo tan capaz y básicamente eso, no quiero tomar más de tiempo, solo para agradecerles a todos porque he aprendido mucho y seguro que eso me va a servir en Washington cuando cuenta las historias de ustedes y cuando ampliamos los programas y seguimos trabajando juntos, entonces gracias a todos ustedes.